Música Empezó por esa gran admiración que yo tengo a Mike Tyson desde chiquita Yo veía sus peleas y me enloquecía Yo me identificaba y me identifico con Mike Tyson Esa fuerza animal, de bestia Porque cuando yo era chiquita que iba a la escuela me gustaba pelear con los varones Me gustaba jugar con los varones, me aburrían las nenas Porque hablaban de moda, de ropa o de muñecas Y yo no quería eso, me gustaba la destreza física Jugar a la pelota, aunque era muy mala con la pelota Tenía que hacer goles con la mano y agarrarme a trompada Porque me decían que no valía con los varones O me gustaba treparme en los árboles, jugar a la pulseada Yo pulseaba con dos o tres cursos más arriba y les ganaba Siempre tuve mucha fortaleza Entonces cuando apareció Mike Tyson en la televisión, tan famoso Y ese salvaje animal que hasta le arrancó la oreja a otro boxeador Cuando el otro boxeador fue sucio y no lo dejaba pelear Yo lo entendí, yo lo entendí porque él quería boxear Porque a boxear y a pelear nadie le ganaba Fue ese gran talento, admiración, amor que yo tengo a Mike Tyson Que algún día ojalá pueda conocerlo Es lo que me llevó a querer ser como él A querer subirme al mismo lugar, al mismo escenario Y ver si yo también podía llegar Yo tuve varios entrenadores No tuve la suerte que tienen algunos campeones Que desde su inicio hasta el final tienen un solo entrenador Mi primer título lo gané con Carlos Tello, cordobés Que falleció de cáncer, muy joven Mi segundo título mundial, que bueno es algo que me marcó Porque tengo el tatuaje aquí, que son los laureles Fue Amilcar Brusa, Amilcar Brusa fue, todos sabemos quién es Fue el entrenador de Carlos Monzón Monzón se retiró invicto Se retiró con el cinturón de campeón Y de 14 campeones mundiales más Yo fui la única campeona, mujer, femenina Que sacó a Amilcar Brusa Estuvo dos veces en el Hall de la Fama El mejor entrenador del mundo También fue mi entrenador Y para mí es un orgullo que Para mí es un orgullo tan grande que me lo voy a llevar a la muerte No hay plata que pague eso Hay cosas que no compra el dinero Y yo las conseguí Cada minuto que subo al ring O cada minuto que salto a la soga Cada vez que salgo a correr O cada vez que estoy haciendo ese entrenamiento De alto rendimiento Donde el corazón sentís que te explota Que estás a punto de morir Porque eso es el alto rendimiento Cuando vos estás al borde Al borde, al límite de la vida y la muerte Por eso no todos lo pueden hacer Y hay cuantos jugadores mueren en la cancha Bueno, esa sensación, esa adrenalina Eso es lo que me lleva a decir Bueno, soy diferente Soy diferente al resto de la gente Y quiero llegar También quiero dar el ejemplo Y demostrar a todas las personas Que se puede Se puede lograr un sueño Que se puede Aunque no tengas recursos Si tu corazón dice que vos podés llegar No hay nada que te pueda detener Fort Minor M Shinoda Styles of Beyond Riot ¡Gracias! Todohearted Todo Moscú Yo 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 copy Yo